Con lesiones hechas presuntamente con abaja, llegó por sus propios medios una mujer al hospital de Linz la mañana de lunes, lo que originó una movilización de corporaciones policiales. La víctima ingresó por su propio pie al hospital alrededor de las 10.30 horas. Enseguida el personal médico notificó su arribo a la línea de emergencias 911. Un posible caso de estafa contra una persona de la tercera edad lo registró la policía municipal en la zona centro. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12.15 horas del mediodía en el crucero que forma la calle Sexta y la avenida Gastelum, en un área cercana a los paraderos de las diferentes líneas de transporte público. En el sitio, la víctima, una persona de la tercera edad, relató la corporación que momentos antes fue abordada por una pareja formada por un hombre y una mujer que le pidió su ayuda. Estas personas solicitaron que las acompañara a cambiar un billete de la lotería que había resultado ganador del sorteo, porque ellos no contaban con identificación oficial y requerían este documento para reclamar el premio. Los desconocidos argumentaron que solo requerían que la víctima mostrara su identificación y reclamara el premio a su nombre. Después, lo obtenido sería repartido entre los tres. Un hombre que molestaba a las personas en vía pública bajo los efectos del alcohol fue detenido porque era buscado en los Estados Unidos por delitos de robo y agresiones contra policías. Christian N., de 36 años, fue asegurada por la policía municipal por contar con una orden de arresto en el vecino país del norte. Después quedó a disposición de las autoridades investigadoras para su deportación. Alrededor de las 12 horas de hoy martes 16 de noviembre, por reporte S4, en la calle Camalú del fraccionamiento Chapultepec, se encontraba una manta con amenazas colgada, por lo que se dirigieron agentes municipales al lugar. Los oficiales reportaron la situación, posteriormente descendieron de la unidad y resguardaron la zona, en espera de la Fiscalía General del Estado, a quien le compete realizar la investigación y levantamiento de los indicios correspondientes. Con información de Periódico El Vigía, para En la Mira TV, David Amos.